¡Hilalero! 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 Hasta la última fecha vamos a sufrir, seguramente va a ser un torneo duro, parejo. Hoy estamos en una muy buena racha, sabemos que el equipo es candidato, pero nosotros no creemos que va a ser muy difícil y va a ser partido a partido. Es importante, motivador, la gente que los acompañó y en algún momento con algún cántico también los apoyó con este problema que se está suscitando, ¿no? Sí, sí, bueno, lo agradecemos a la gente, la gente está apoyando mucho, se da cuenta. Creo que hace mucho que la gente no se siente tan identificada con un grupo, que esto ya viene del año del torneo pasado. Es muy importante que la gente llene la cancha, me ha tocado estar en etapas donde había muy poca gente, había muy pocos socios, y hoy la gente se hace sentir porque la verdad que nosotros no damos cuenta dentro de la cancha, eso nos pone muy contentos. Está pasando muy bien presente, vos también. Lo que pasa es que el equipo ha encontrado una solidez muy buena, una confianza. Sabemos que, nosotros sabemos internamente que si el equipo, si cada uno de nosotros entrega todo, es muy difícil que nos venzan, nosotros lo sabemos. Hoy también sabemos que no fue nuestro mejor partido, pero lo ganamos. Sabemos que para el próximo tenemos que mejorar porque va a ser duro, pero el equipo tiene mucho potencial, tiene mucho para dar, y bueno, estamos tranquilos.